Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Empezamos con los vídeos de expareja del mes de mayo, en este caso te tocó a vos Géminis. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene por vos. Para eso este mes utilizamos los arcanos mayores del tarot egipcio, vamos a desplegar con Rider White, holograma y sacamos consejos de tarot o Shosen. ¿Qué siente, qué piensa, qué hará al respecto? Te recomiendo que conectes con el mensaje del tarot que se adecua a la situación que estás pasando, con lo que va con vos. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro Géminiano o Géminiana. Bueno, te recomiendo Géminis que veas el vídeo anterior, te lo pincho ahí arriba, así tenés mucha más data. Y si tu luna y ascendente son Géminis, este vídeo es para vos. Opa. Bueno. Bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Perfecto. Muy bien. Vamos a desplegar con Rider White. Antes de comenzar, Géminis, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis vídeos. O cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están re divertidos, activa esa campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Compartí el vídeo a algún amigo o amiga que también esté necesitando esta lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Si querés una lectura privada, ingresá a mi página web www.supernova-delmediotarot.com ¿Qué siente? Bueno. Esas quedan en el área de los pensamientos. A ver. Cayeron ahí. Bueno. Las vamos a leer. Ok. ¿Qué siente? Vamos a mostrar estas que salieron en el área de la mente. ¿Qué piensan? Mucha data para vos, Géminis. Y vamos a ver qué hará al respecto de este mes. Por lo menos esta semana, estos 10 días, ¿sí? El día que encontraste este vídeo, claramente, es porque ese día tenés que recibir este mensaje, ¿sí? A ver. Súper explosivos a las cartas. Vamos a sacar los oráculos. O yo sean. Las que tengan que salir, saldrán. Vamos a poner ahora. Ahí salieron un par. Listo. Al mejor estilo bombardero, como está haciendo tu lectura, Géminis. Vamos a dejarlas en un costadito y luego las vamos a leer e interpretar. Vamos a empezar, Géminis. Primero vamos a decir los signos que estoy viendo involucrados. Fuerte, Aries. Leo. Géminis. Capricornio. Acuario. Cáncer. Scorpio. Scorpio. Bueno, ya igual con que seas Géminis, esta lectura es para vos, ¿sí? En cuanto a los pensamientos, me sale el arcano mayor del Eremite, el Arbitaño. Acompañado de muchas cartas de espadas. Estamos viendo el 5 de espadas. Estamos viendo la reina de espadas. La reina de copas y el loco invertido, ¿sí? Vemos que esta persona se alejó de vos claramente por una decisión estrictamente mental, ¿sí? No sé si se ve en la carta que al fondo está el mar, el océano, y ahí están los sentimientos, las emociones, pero esta persona tomó una decisión y se alejó, ¿sí? Algo mental. Entonces, ¿qué pasa? Acá se ve claramente cómo esta persona tuvo que dejar ir sentimientos, perderlos, sacárselos de encima para seguir adelante con su vida, ¿sí? Vemos claramente también, Géminis, que esta persona siguió con su vida de una manera bastante exitosa, pero aún tiene un lazo con vos. Es algo como prácticamente una unión universal, ¿sí? Donde claramente está involucrado en el universo, ¿sí? Pero en este momento yo creo que esta persona la energía que tiene es de un corazón solitario, un corazón que está solo, que está... Pero no está mal, no es un corazón deprimido, angustiado por la soledad, sino una persona que decide tener en este momento un camino de soledad. En cuanto a los pensamientos, me sale el 5 de bastos, la reina de bastos, el 6 de oro y el 4 de pentáculo, ¿sí? Acá me habla mucho sobre el apego, porque es una persona que siente que la pasa súper bien con vos. Tiene recuerdos muy lindos y piensa cosas positivas, no tiene pensamientos negativos, ¿sí? Y tiene miedo a las peleas. Me habla mucho eso, ¿eh? Que por momentos recuerda lo que son las peleas, los choques que tenían y... Y eso le da todavía algo de miedo, ¿sí? Pero bueno, acá en el área de la mente es como que ella o él sienten que la situación está totalmente controlada. Que ellos pueden volver cuando quieran, que saben que es un terreno ganado, así. Y eso es lo que me hizo esa carta. Acompañado encima del 4 de oros. Hay un apego emocional, apego material, apego de estabilidad, de comunión. Claramente, si hace mucho tiempo que no sabes nada de esta persona, yo creo que te tiene muy presente. Y si hace poco que te separaste, creo que esta persona tiene muy vigente lo que son temas de las peleas, así que acá hace falta un paño de agua fría. Y si ustedes ya están conectando de nuevo y están así comenzando, así con la amistad, como tiene que ser, creo que las cosas van a ir súper bien. Porque se ven cartas de comunicación, de comunión, de equidad, de dar y recibir de una manera equitativa, transparente. Tómelo cada uno para la situación que esté viviendo. Claramente si esto no resuena con vos, ni le prestes atención. Pero si resuena, ahí tenés. Acciones, Géminis. Me sale la Emperatriz, la Sacerdotisa. La Emperatriz, dos veces. Así que la energía de la acción es la Emperatriz. La Emperatriz evoca la creatividad, evoca a las situaciones nuevas. Yo creo que está todo muy relacionado a que esta persona sigue teniendo una indecisión muy fuerte. Porque es como que no puede dejar de ver lo que pasó o no puede, digamos, más allá de que ya se ha pasado tiempo o no, pero está muy vigente el error de la otra persona. La tuya, tu error, el que vos supuestamente hiciste. Entonces yo creo que es una persona que tiene una coraza, una coraza fuerte, que está cómoda, está tranquila y va a seguir ahí. Por lo menos la energía que veo para esta semana, ¿sí, Géminis? Vamos a ver ahora las cartas a Yosén. Somos el mundo, vidas pasadas, apego al pasado. Está todo lo que acabo de decir, increíble. Muy, pero muy guiado. El mensaje de Tarot para vos, Géminis. Muy guiado. Receptividad, renacer y proyecciones. Esto no es un cuento que terminó. Le faltan hojas todavía a este libro. Sí, ustedes tienen una conexión de vidas pasadas. Súper claro. Acá me sale la carta del apego al pasado. Porque, bueno, son relaciones karmáticas. Tienen que ir sanando y haciendo las cosas cada vez mejor. Yo creo que entre ustedes van a tener un renacer. Acá hay un nuevo comienzo. Por eso mismo también me animé a decir el tema de que quizás ya estés conectando con él o con ella. Hablo mucho sobre, bueno, dar otra nueva oportunidad. Pero de una manera súper evolucionada, está claro. Y va a haber mucha receptividad, buena onda. Acá habla mucho de la cooperación, de los proyectos, las proyecciones juntos. Viajes. Así que, bueno, Géminis. Vamos a ver qué sale la semana que viene. Quiero ver ya. Está súper, súper esperanzador. Me alegro muchísimo. Déjenme en los comentarios si están viviendo algo parecido. Si conectaron conmigo. Si ya se comunicaron. Me encanta leer lo que me escriben. Mientras que sea con buena onda. Lo dejo en el chat. Si no lo se ha conseguido. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora. Activa la campanita. Dame tu apoyo con ese like. Y, bueno, Géminis. Mucha suerte. Espero esos comentarios. Y nos vemos muy prontito en otro video de Ex Pareja. Primera semana de mayo. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.